Los langostinos, la paleta atada, el char se va al agua Una raya atregrada, atregradita Hermosa animal amigos, miren lo que es esto, que pedazo de rayita Buen día amigos de PR Pesca Fishing, ¿cómo les va? Pregunto, ¿no? Hay algo más apasionante que arrancar un día de pesca Con otra jornada preciosa de Partido de la Costa Y pongo la radio y pasan un temazo de callejero Día espectacular, pleno sol, poco viento, mucho calor Más no podemos pedir La verdad que el tiempo en el Partido de la Costa se puso las pilas Hace 10, 12 días Que las condiciones son inmejorables Así que amigos y amigas de PR Pesca Fishing Ustedes ya saben, mi nombre es Rodrigo Santana Y cuando se prende esta camarita Empieza un nuevo informe de pesca deportiva Nos vamos a Casachicho a comprar langostino Porque con los callaquistas de la costa Otra vez nos vamos por la pesca variada Del faro de Punta Médanos Así que si me acompañan A partir de ahora Compartimos este nuevo video Para PR Pesca Fishing Bueno amigas y amigas de PR Pesca Fishing Ya estamos en la ruta 11 Ya pasamos por Casachicho Recuerden que nos siguen Que nos están acompañando Casa de Pesca Camping Obviamente la mejor carnada Los mejores artículos de pesca Los mejores artículos de playa Y fundamentalmente la onda de Alicia Y la gente que está con Alicia Atención personalizada Le dan las mejores recomendaciones Las mejores ofertas Y la mejor onda De todas las casas Que están en la zona del Muelle de Mar de Ajo Así que bueno Ya estamos en la ruta Ya hicimos todas las compras Ya hicimos todos los trámites Que tenemos que hacer El día está nubladito Caluroso Ahora son las 9 en punto 26 grados No hay viento Pero está bueno que esté nublado Porque la verdad que Las últimas veces que entramos Acá en el Faro de Punta Mediano Con los Calla Hacía mucho calor Y la jornada se ponía bastante pesadita Así que el hecho de que esté nublado Nos va a ayudar Para poder pescar Dos o tres horitas Sin ningún problema Así que bueno Aprovecho para Agradecer La onda que están teniendo Con nosotros La cantidad de preguntas Y de comentarios Que nos hacen La gente que se está sumando Al canal La verdad que es impresionante Estamos muy contentos Todos aquellos que participan Del sorteo Por los mil suscriptores De PRP Caffishing Así que Mientras estamos llegando Al Faro No voy a mostrar el recorrido Porque ya hicimos varios videos Durante Los últimos años Y el último mes También lo compartimos Así que los que se suman Al canal Por primera vez Y quieren saber Cómo llegar Al Faro de Punta Mediano Tienen que buscar Nuestros videos anteriores Que ahí está todo el instructivo De cómo Llegar A este Paraíso Terrenal De la pesca deportiva Bueno Ya estamos llegando Armamos los equipos Y nos metemos al agua Bueno amigos Ya estamos en el Faro Como les decía Ven Nubladito Miren las banderas Del parador A ver Vamos a hacer un poco de zoom No se mueven No hay viento Apenas una brisa El fornado es espectacular Estoy viendo Si hay Estaba pronosticado Tormenta Un poquito de tormenta eléctrica Pero A las 6, 7 de la tarde Así que Aprovechemos esta calma Que hay Como dicen Las canciones Antes del huracán Ahí lamentablemente Unos amigos Se encajaron Con la casa rodante Siempre les digo En esta zona Tengan cuidado Porque hay mucha conchilla Hay que bajar Por acá La emplanada Que termina ahí Y este es el mejorado Zona de conchilla Así que Para no encajarse Hay que dejar el auto Acá Hasta donde está Este mejorado de piedras No avanzar más A no ser que tengas Doble tracción Bueno Armamos el YAR Y nos vamos al agua Bueno El YAR Todo listo Cañita de dos tramos De 1,40 Ril Rotativo Tanza de 40 Con salida del 70 Sabemos que acá Hay peces grandes Siempre digo Trabajar con la estrella libre Todo el bajo Todo el fondeo La bolsita Con la carnada La niña La plomada El cuchillo Los langostinos La paleta atada El YAR se va al agua Bueno amigos Como siempre Mucha gente acá en el faro Dejando de orilla Mucha profundidad Como siempre les digo La correntada está del sur Pero muy leve Fíjate que tenemos el agua verde Y no más Mucha caña Vamos Gracias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, estamos adentro, la entrada estaba muy sencilla, al no haber viento, la ola está calma, siempre, como les digo, mucha profundidad, entonces una vez que se pasa esa ola, las condiciones son espectaculares acá en la vuelta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos con las patas en el agua, listos a tirar la línea de siempre, de dos anzuelos, 3-0 corbinero, brazolada corta, como siempre les digo chicos, para el calla, lo ideal, brazolada corta, dos anzuelos, una que fondee con el plomo, a 20 centímetros, la otra a 40 centímetros, brazolada bien cortita. Bueno, vamos a ver qué pasa al agua. Gracias. 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 La mamá. Y la hija. La hija la devolvemos. La mamá. La llevamos. Bueno amigos. Otra jornada espectacular, preciosa de pesca deportiva, de pesca natural. Acá en el faro. Acá en el faro. No falla nunca. Aquellos que no vinieron, se los recomiendo. No está saliendo de orilla. Les aviso. Estoy volando con unos amigos, unas amigas, que tienen motorjón acá, que se quedan a la noche a dormir. Ayer estuvieron toda la noche tratando de pescar, porque se supone que la corvina arrima a la noche. Sacaron una sola brótola, eran 4 o 5 cañas, y ahora en el día, menos pique. Así que, en el faro de Punta Mediano, la pesca variada, como habrán visto en las imágenes, está ahí nomás. Hoy entramos 600, 700 metros. El agua estaba transparente. Estaban todas las condiciones dadas. Estaba precioso. Bueno, como vieron, cambió el viento, se puso del este, se empezó a picar, y tuvimos que salir. De cualquier manera, en dos o tres horitas, hice dos o tres dobletes, a veces con piezas chicas, con devolución obviamente. Pero nos llevamos tres corvinas parrilleras muy lindas. Saqué dos rayas atrigradas muy grandes. Un bagre medianito, que también lo devolví. Así que nos divertimos, la pesca estuvo muy buena. Ahora está viniendo en frente de tormenta, por algo el mar se empieza a picar. La naturaleza siempre te avisa. Salimos y empezamos a despedirnos. Antes de eso, como siempre hago, para aquellos que por primera vez ven nuestros videos, para primera vez se suman a nuestro canal. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a hacer el sorteo de los 12 productos de pesca variada, que enviaremos por el correo argentino al ganador o a la ganadora sin ningún tipo de gasto. Los gastos corren por cuenta nuestra. Les agradezco por todo. Para participar del sorteo hay que hacer lo que siempre les digo, tres cositas, suscribirse, poner un like o un me gusta a alguno de los videos y en los comentarios dejar los tres últimos del documento nacional de identidad. Los despido hasta el próximo video. Gracias por todo. Gracias por la onda que le están poniendo. PR Pesca no para de crecer. Ya estamos llegando a los 800 suscriptores. Así que si seguimos así, en muy poco hacemos el sorteo de los 1000 suscriptores de PR Pesca Fishing. Los despido hasta el próximo video. Mi nombre es Rodrigo Santana y les mando un fuerte abrazo. Chau. Nos vemos. Ya estamos. Universidad de Neuquad. Chau. Llega. Gracias.